En otros temas, en el Estado de México se trabaja de manera coordinada con el sector empresarial, además de emprender acciones para mejorar la conectividad, la certeza jurídica, impulsar la educación que genere mano de obra calificada y mantener la estabilidad política. Esto con la finalidad de que la entidad siga siendo un Estado pujante con crecimiento y desarrollo. Así lo afirmó el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza, al tomar protesta al Consejo Coordinador Empresarial 2019-2021. Del Mazo Maza indicó que actualmente los inversionistas buscan lugares que ofrezcan estabilidad política, infraestructura de calidad, acceso a mercados, fuerza laboral calificada e incentivos fiscales. Al respecto, señaló que en el Estado de México existe estabilidad política por la solidez de sus instituciones, lo que genera con ello confianza en inversionistas y ha permitido que calificadoras como Stan Purge y Moody's ratifiquen la calificación crediticia de la entidad con AMAS y con perspectiva estable. Además, se trabaja en materia de seguridad en acciones conjuntas con el gobierno federal, como el contar con más de 4.200 elementos de la Guardia Nacional. En el caso del rubro de infraestructura, el gobernador del Estado apuntó que en la entidad se realizan ya proyectos estratégicos de conectividad con coordinación en el gobierno de México, como la construcción del tren interurbano México-Toluca, el fortalecimiento del aeropuerto internacional de Toluca, para incrementar el número de pasajeros que llegan a esta terminal aérea y convertirse en una alternativa para el problema de saturación del aeropuerto de la Ciudad de México. También se trabaja en un proyecto de metro que va de Chalco a La Paz, esto para fortalecer la conectividad del transporte público de la zona oriente del Estado de México. Yo los invito a que juntos podamos generar estas oportunidades. El Estado de México brinda las condiciones necesarias. Está inmerso en esa ubicación geográfica privilegiada, en la cercanía con el mercado de consumo, la conectividad, la certeza jurídica que permite que esas inversiones se generen. Está en las manos de todos que podamos generar esta confianza. Cuentan con el gobierno del Estado para que todo lo que esté a nuestro alcance lo hagamos y podamos hacer que el Estado de México siga siendo un Estado pujante y orgulloso para todo el país.